En este nuevo vídeo te voy a explicar qué es lo que ha dicho el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, en la DC Fintech Week acerca de las instituciones financieras estadounidenses. ¿Por qué no usan el token de XRP a pesar de que hemos sido declarados como no valor? Antes de arrancar con este nuevo vídeo, como siempre, si no quieres perderte ninguna novedad sobre el token de XRP, te animo a que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Entonces, deja tu like en este nuevo vídeo, ya que apoyas un montón con ese like. Y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, aquí tenemos la explicación también por qué Brad Garlinghouse quiere ir hasta el final con la disputa de Ripple vs SEC. ¿Por qué quiere ir hasta el final y por qué quiere llevar a la SEC a la Corte Suprema? Bueno, pues aquí tenemos la explicación, ¿de acuerdo? Porque la DC Fintech Week, ya sabéis que ha durado entre el 6 y el 8 de noviembre, esta semana ha sido el evento, en el cual ha dicho que las instituciones financieras estadounidenses siguen siendo cautelosas para utilizar el token de XRP a pesar de la victoria, repito, a pesar de la victoria, porque ahora mismo lo que falta es pagar, pagar la sanción y ya estaríamos liberados. Entonces, ya tenemos esa claridad regulatoria de no valor, pero no utilizan las instituciones financieras al token de XRP, ni tampoco otra criptomoneda, debido a la restricción o por lo menos las medidas tan restrictivas de la propia SEC y de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos está poniendo obstáculos, pues lógicamente por precaución, para no ser demandado también y investigado, pues estas instituciones financieras no están utilizando el token de XRP. Y por ello, pues como te decía antes, Ripple no se quiere ahora mismo relajar con el caso y lo he dicho bastante claro, que va a ir hasta el final, hasta donde haya que llegar, porque ahora mismo realmente los que tienen miedo, en todo caso, tendrán que ser los de la SEC, porque va ganando en este caso Ripple, pero de sobra. Entonces, como siempre estamos comentando, es cuestión de tiempo ver cómo finaliza la disputa. Pero sigo y vuelvo a pensar que realmente lo que ha pasado ayer, el retraso de la demanda, es porque no les conviene que en este momento haya claridad al 100% del token. Me imagino porque querrán seguir acumulando más tokens de XRP, porque las cosas están muy claras. Vale, sí, falta por pagar y no sabemos cuánto hay que pagar, pero yo no creo que sea tan poco motivo de tirarte otros 3-4 meses, incluso pueda llegar 6 meses, en dictaminar la resolución final, ¿no? Creo que no es algo tan laborioso y ya sabiendo la magnitud de las ventas institucionales porque has tenido que demandar, habrás tenido que estimar cuántas ventas se has realizado, no ahora cuando te vas a poner a calcular cuántos tokens se han vendido antes de la demanda. Me imagino que antes de iniciar la demanda has hecho una investigación para saber qué ventas se han realizado de forma irregular. Entonces, como te decía antes, no me cuadra mucho porque realmente no tiene mucho sentido aunque nos tiremos otros 3 meses más mínimo para ver la resolución. Entonces, lo que me queda por pensar es que realmente esto está más que hablado y lo quieren retrasar más. No sabemos si esto está guardado entre las dos partes o no, pero muy raro, muy raro porque os digo, si estás demandando a una fintech por venta de tokens de forma irregular has tenido que estimar, has tenido que realizar tu investigación y llevamos con eso 3 años. No ahora, después de 3 años te vas a poner a investigar los hechos antes de la demanda. Entonces, ¿qué has investigado antes de la demanda? Absolutamente nada, ¿no? Porque si ya después te pones ahora a investigar, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, es mi opinión. Luego ya cada uno, pues haya él. Dice, específicamente, Gallinghouse comentó que los bancos se mantienen cautelosos debido a la hostilidad percibida hacia la industria de la criptografía por parte de las autoridades, incluidas la Options Clearing Corporation en sus palabras. Dice, mira, aunque ganaste el caso, el gobierno de Estados Unidos sigue siendo hostil hacia las criptomonedas. La OCC, que es lo que significa estas siglas, Options Clearing Corporation, es hostil hacia las criptomonedas. Y hasta que eso cambie, los bancos de Estados Unidos no van a participar de manera significativa. Entonces, lo que quiere hacer, en este caso, Brad Gallinghouse, el CEO de Ripple, es derrotar a la SEC, pero no solamente derrotar a la SEC, sino también formular o elaborar un marco regulatorio para que se pueda utilizar el XRP de forma totalmente libre en los Estados Unidos por parte de las instituciones. Y eso, pues por lo visto, va a tardar un poco más porque tenemos el retraso en la demanda. Así que nada, esta es la simple explicación de por qué también Estados Unidos pues se mantiene ahora mismo al margen de utilizar el token de XRP, ya que el ODL en Estados Unidos ahora mismo no está funcionando o por lo menos no ofrece el token de XRP en este instante porque no se puede. No es que no se pueda, realmente las instituciones financieras y los bancos se mantienen por ahora cautelosos ante las medidas fuertes de la SEC. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.